pasemos a la máquina virtual directamente vamos a la demo bueno a ver yo lo que hice fue la máquina que usamos para la demo de los navegadores vamos a instalar ese es el laboratorio claramente no entonces lo primero que hacemos abrimos un navegador a revoluda pero bueno recuerden que es un string para mi abuelita así que vamos bueno acá por ejemplo van a ver que la solución por default de equipas es esta no este es el más conocido pero yo particularmente y esto va a quedar en cada uno para hay muchos clientes para equipas equipas en sí es la solución de cómo se guardan las pasos no creo que si van acá si en la parte de download van a ir acá abajo y van a ver este es el equipas original claramente y van a ver las diferentes sabores si quieren decirle a lo linuxero que hay sobre equipas que son los diferentes clientes entonces yo por ejemplo uno que suelo usar porque me hace más cómodo es equipas xc pero bueno después si quieren hagan su propia evaluación de cliente y fíjense cuál es el que más le gusta siempre entre en la página de equipas para revisar los clientes de equipas porque porque estos son este es el cliente es el cliente oficial y estas las recomendaciones que acá dice no oficiales que que contribuyen al proyecto pero siguen siendo las entre comillas recomendadas por equipas entonces vamos a usar este hacemos así no gracias no lo hago acá lo guardamos la extensión yo no la recomiendo de ningún gestor de contraseña porque porque las extensiones pueden ser vulneradas y a través capaz de una página lleguen a tus contraseñas yo no la recomiendo si ustedes quieren asumir el riesgo perfecto ya lo bajamos lo dejamos en download así que ahora hacemos el procedimiento de instalación de cualquier software común y corriente nos vamos a download le damos al instalador ahí se va preparando la instalación nos va a decir hola amigos vamos a hacer el wizard acá como siempre con todo software bajado basado en su genu está la licencia de genu de acá nos va a dar la ubicación esto es indistinto ahora voy a comentar porque la ubicación del software es indistinto capaz que la ubicación de la base de datos no es indistinto pero sí donde lo vamos a instalar vamos a ponerle que creen el escritorio el coso vamos a instalar 6 horas y media después bien listo terminó vamos a lanzar equipas bien vamos entonces te dice querés que cheque la software en el inicio bueno dale chequeala igual recuerden de tratar de ir a cómo se llama a la página oficial y bajarlo para actualizarlo bueno ahora que tenemos el software abierto lo que hacemos podemos crear la base de datos abrir una existente y importar de otros bien tema a tener en cuenta acá vamos a crear la primera base no data baby name bueno no le pongan password la recomendación mía si le quieren poner power ponganle power pero pónganle costor de contraseñar red rucho pone cualquier nombre no sé qué le podemos poner bicepa no sé tampoco es recomendable que le pongan el nombre a ustedes no pero bueno descripción esto es nada o da bueno acá lo que van a poder hacer los parámetros de configuración de la inscripción pero bueno dice que lo puedes cambiar después bueno cuál van a usar siempre traten de usar el último formato si quieren ver configuraciones avanzadas obviamente van a poder usar otros algoritmos otros tipos de aquí la memoria bueno puede cambiar un montón de cosas esto obviamente déjenlo para cuando ya entiendan mucho por lo pronto le dan continuar va en la configuración simple le dan lo que viene por default y van a dar y acá está el tema de el password este password chicos y chicas tengan en cuenta que es el password que les va a proteger todas las contraseñas este password es muy importante es muy importante ven y si ponen password fácil kipas te va a decir amiguito si es un password importante pone voy a tener que poner pi pone algo algo seguro 1 2 3 4 5 6 es importante 1 2 3 4 5 6 ah y no puse las mismas miren acá es ah porque es muy importante ven me faltó entonces ahí lo que van haciendo van fortaleciendo la contraseña no no sé ven ahí pero que voy a hacer la voy a poner relativamente simple porque después la vamos a tener que usar varias veces y no quiero eh cosas eh así que es muy importante 1 2 3 tengan en cuenta el colorcito que aparece acá para darle la seguridad no estas protecciones pueden hacer no pueden agregar un archivo de llave que lo que van a hacer es juntar eh tener que tener la base de datos más el archivo de llave más la contraseña digamos que le van a agregar una autenticación más nada si van a guardar datos realmente sensibles se los recomiendo ¿no? y acá les va a preguntar donde lo van a guardar yo acá en este caso lo que les recomiendo es que no lo dejen en el escritorio o en cualquier lado sino que si tienen el disco particionado lo dejan en las particiones de datos o si pueden en otra parte ¿no? porque ahí salvan que si les toman el control de la máquina el archivo capaz que no lo pueden acceder ¿se entiende? pero bueno nada como es una demo lo que vamos a hacer lo vamos a dejar en los documentos ¿sí? y le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner bysepa bien ya tenemos la base creada bueno y acá tenemos la la interfaz de de equipas y sinceramente no es muy complejo pero bueno acá lo que pueden hacer es crear carpetas o grupos no sé ponerle no sé emails ¿no? entonces acá tienen un grupito que se llama email le crean otro grupito que se llama no sé apps para aplicaciones bueno y esto es un tema de ordenamiento de ustedes esto no va a modificar ni más ni menos seguridad las carpetas digamos o los grupos y después acá adentro lo que van a poder hacer es crear sus entradas ¿no? y acá lo que van a poder ponerle es el título el título va a ser con lo que quede entonces yo lo que les decía es que si acá le ponen gmail es como muy obvio ¿no? que van a poner gmail entonces mi recomendación es que acá inventen otro nombre ¿no? por ejemplo le ponen gato porque gato empieza con g entonces se van a acordar que es gmail recomendación hagan lo que quieran ustedes ¿no? el nombre de usuario bueno yo por ejemplo no recomiendo poner nombre de usuario y contraseña les recomendaría que solamente pongan password a ver acá tiene nueva ventaja que este ícono que si ustedes no tienen una contraseña y se están creando la cuenta van a poder generar una contraseña entonces pueden tocar acá al costado donde dice generación de contraseña al lado del ojo no sé qué es ese ícono es un cuadrado con un punto en el medio y dos cositas a los costados no sé qué es pero bueno lo tocan ahí y se abre el generador de password el generador de password tiene el ojito donde van a poder ver y esto la contraseña y acá van a poder configurar la entropía la dificultad vamos a decirle entonces fíjense que por default me pone 20 caracteres recuerden que el gráfico que vimos decía que como 18 era lo mínimo y fíjense que como configuración viene mayúsculas minúsculas números y caracteres especiales entonces te está diciendo que la calidad es excelente ¿no? fíjense que si ustedes empiezan a bajar dice excelente 18 y empezamos a bajar y ya 16 es buena lo mismo pasa que si ustedes dejan 20 y le empiezan a sacar estas cosas ¿no? obviamente baja la calidad del password baja la entropía también entonces nada siempre es recomendable que usen no sé 20 24 fíjense como cambia ¿por qué no va a cambiar mucho para ustedes pero algo que tienen que tener en cuenta acá es lo siguiente para ustedes no va a cambiar mucho porque fíjense que las passwords que aparecen acá si tiene 18 caracteres o 30 caracteres para ustedes va a ser lo mismo porque no se van a poder acordar eso ni locos salvo que sean unos genios o unas genias ¿no? entonces yo lo que les recomiendo es que traten de usar no sé 24 30 para que sus passwords sirvan a lo largo del tiempo porque si no las van a tener que cambiar a ver la mayoría de los sistemas a largo tiempo yo creo que van a tender a sacar las passwords pero bueno ustedes pueden prevenir un poco haciendo que subiendo la entropía subiendo la dificultad de la de la contraseña recuerden eso que es importante en el momento de generar la contraseña una vez que tienen generada la contraseña la pueden copiar de acá con este botón o directamente la pueden aplicar y ya se les pega acá siempre tengan en cuenta que denle ok y apply a los botones ¿por qué? porque si ustedes no hicieron eso y lo pusieron en la plataforma y de repente se olvidaron de desarrollarlo acá van a tener un problema ¿sí? porque la contraseña va a ser re difícil después también pueden poner la url que también yo tampoco recomiendo yo lo que recomiendo es pongan el mínimo dato indispensable tags si quieren que esto es para ordenarlo de ustedes y si expira la contraseña para que sepan hasta cuándo van a tener esa contraseña habilitada y después notas ¿no? serie de recomendaciones que voy a dar en este caso ¿no? para crear la contraseña bueno lo del título ponerle el mínimo dot que necesiten y después por ejemplo si ustedes en gmail activan el doble factor de autenticación y les dan las palabras de seguridad y están configurando acá no pongan acá las palabras del doble factor de autenticación ¿por qué? porque si no están teniendo las palabras del doble factor de autenticación y la password en el mismo lugar ¿se entiende? entonces tienen un único lugar de falla yo les recomiendo es que o que se armen otra base de datos con una password diferente o que las guarden en otro lugar totalmente distinto mi recomendación ustedes hagan lo que quieran y siempre tengan en cuenta cuál es el riesgo de lo que quieren guardar ¿a qué voy con esto? por ejemplo si usted no sé yo que tengo estos laboratorios por ejemplo las contraseñas de los laboratorios obviamente acá le pongo Windows 11 Lab le pongo el nombre de usuario que creo que es ese le pongo la contraseña la URL no le pongo pero por ejemplo si estoy armando un lab con varias máquinas virtuales lo que hago es le pongo el IP 192 168 1 33 le pongo los tags obviamente laboratorio le pongo alguna nota ¿por qué? porque una contraseña de algo local que yo tengo y que aparte es un laboratorio no es riesgoso ¿se entiende? por eso lo que vuelvo a hacer hincapié es que siempre tengan el contexto claro ¿para qué lo van a usar? también tengan en cuenta que esta base de datos que estamos creando es de forma local no es en la nube así que bueno una vez que creamos el password lo único que tenemos que hacer bueno acá pueden ver opciones avanzadas pueden agregar atributos nada esto investidlo porque la realidad es que están bastante buenos pero yo yo les vuelvo a repetir soy partidario y agreguen menos datos posible y el dato que menos identifique a qué servicio lo están haciendo para que en el día que se lo roban no pase nada después le pueden agregar iconitos también auto type to entry bueno nada si lo quieren asociar a algo de Windows para que se la autocomplete yo lo desactivaría y bueno acá van a tener las propiedades de la la entrada en esa base de datos bien fíjense que se quedó con el título que quisimos el username aparece en texto plano acá y la url también obviamente la contraseña no aparece acá pero si va a aparecer acá algo que tienen que tener en cuenta que siempre que abran este software traten que no estar compartiendo pantalla que no haya alguien atrás por ejemplo viendo porque si ustedes le dan a este botoncito va a aparecer la contraseña obviamente que si usan contraseñas como esta le va a tener que sacar una foto porque no va a acordarse pero bueno nada son algunas recomendaciones porque un overshoulding hacking puede ser preocupante si ustedes pusieron una password relativamente fácil así que bueno nada como ven esto es relativamente fácil pueden por ejemplo copiar clipboard esto la url si no pueden hacer clic secundario y copiar la password fíjense que cuando copiemos la password se va a estar poniendo un contador que lo que hace es dejar 10 segundos la password guardada en el clipboard fíjense que si yo ahora pongo no pad y seguramente ya pasaron los 10 minutos 10 segundos ah 10 minutos un montón y yo quiero pegar no pasa nada porque no la tengo pero si ahora voy le pongo copy password y la pego se va a pegar y si esperamos obviamente 10 segundos que termine el contador ya no la tenemos más nada ese es un buen método de protección que solamente la password quede un tiempo limitado en el portapapel para tener en cuenta pero bueno pueden copiar el usuario la url también pueden configurar el TOTP el TOTP es el one time password una de las cosas que yo comenté en el que esto lo sugería Nico y yo comenté en el video es que yo no no recomendaría configurar el one time password en el mismo en la misma base de datos sino que para el anónico sí tendría dos bases de datos una para el one time password y otra para la password y con dos passwords diferentes cada base ¿por qué? porque si me rompen una o me roban una se tienen que robar las dos pero también pueden configurarlo está muy bueno la realidad es que está bastante completo pueden entrar la idea pueden editar la entrada pueden clonar borrar hacer una nueva abrir directamente la url por ejemplo si hacen así fíjense que va a tratar de cargar digamos es bastante funcional lo que ahora ustedes van a tener que tener en cuenta es qué tanta funcionalidad quieren versus qué tanta seguridad quieren obviamente no hay mucho más después obviamente pueden venir acá y ver un montón de configuraciones ¿no? ¿dónde está? pueden hacer todo el tema de configuración del software yo por ejemplo el auto type lo suelo tener desconfigurado no me gusta que se puedas auto rellenar el password a mí no me convence si se lanza automáticamente cuando inicio el sistema bueno todas estas cositas las pueden ver por ejemplo también acá pueden cambiar el tiempo que la password te quede en el clipboard en el portapapeles pueden esto es súper recomendable que después de un tiempo la base de datos se cierre por ejemplo ponganle 30 segundos no sé borrar las búsquedas esto también es recomendable que lo tengan fíjense después una por una porque la realidad es que está muy completa ahora por ejemplo si yo no hago nada en 30 segundos se debería cerrar automáticamente la base de datos dos mil años más tarde ven ahí ya se cerró la base directamente se cerró y ahora te tenés que volver a loguear la base otra cosa ven que la base de datos quedó acá entonces sabemos que están en mi documento para que viene esto siempre que tengan que guardar algo no necesitan guardar configuración ni nada de este software sinceramente entonces acá lo que es importante que ustedes guarden es esta base de datos obviamente que si crearon una base con una key también tienen que guardarla aquí porque si pierden la base o si pierden la key van a tener un problema dependiendo la configuración que ustedes hayan creado la base van a tener como se llama que guardar uno o dos archivos para hacer backup uno dos tres cuatro cinco seis uno tres cuatro cinco seis copiar pegar y fíjense que si nosotros agregamos una key generar document la super key la super key tampoco le pongan la key a la key obviamente sí también un buen método pero ya es un poquito más es cambiarle las extensiones a los archivos obviamente si usan linux no se hagan problema porque no van a tener ningún problema así que nada crean la key crean la base de datos que también la vamos a dejar en documentos siempre tengan en cuenta eh vice dos bien y ya tenemos la base tengan en cuenta que si ustedes tienen configurado el tiempo de logout y ustedes no le dan ok a esto antes que haga logout se les va a cerrar y no se va a guardar la password ojito ojete entonces lo cerramos y ya queda guardada la key ¿sí? tiene un el generador de password lo tiene acá no es necesario que el generador de password esto por si están levantando máquinas virtuales o cualquier cosa y lo quieren utilizar sin estar creando una key lo pueden utilizar es sumamente útil ah bueno tiene acceso a configuración directo acá entonces ahora vamos a ver que tenemos dos usuarios la super key y tenemos el el bytecpa 2 vamos a ver vamos a probar que pasa si yo el archivo no lo utilizo con la key ¿no? eh ¿dónde estaba? close.toid vamos a hacer así vamos a mover la key vamos a ver esa escritoria bycpa 2 y ahora me dice amigo la password sabemos que es 1,2,3,4,5,6 un lock me dice uh está fallando salvo que yo le haya chingado de vuelta el password que todo puede ser pero si ahora le ponemos la key abrió por eso es importante de utilizar la key para darle un nivel más de seguridad a nuestra base ya que si a ustedes le roban la base y no tienen la key y ponganle tienen el password y tiene la base y no tienen la key no la van a poder abrir y si tienen la key y tiene la password tampoco la van a poder abrir esas son las recomendaciones la realidad es que el software como pueden ver es muy simple pueden abrir los mismos archivos desde cualquier sistema operativo entonces pueden salvar estos archivos en no sé por ejemplo acá tenemos OneDrive entonces ponganle que yo quiero mandar esto y tenerlo en OneDrive y tener una solución offline hecha online bueno se pueden copiar esta base a como se llama a OneDrive y lo que les recomiendo es que la key no se la copien en OneDrive sino que se la lleven en un pendrive entonces la solución final les termina quedando como la base en la nube la key en un USB y la password que lo conocen ustedes nada si le rompen eso bueno listo olvídense están targeteados no van a poder hacer nada porque la realidad es que rompieron varias cosas como pueden ver es muy simple el software para mi es bastante útil porque como les comenté hoy cada uno de los sistemas es requerido ya que tenga contraseñas diferentes cada uno y aparte que sean difíciles que sean complejas gente que tengan un excelente fin de semana recuerden hacer fotosíntesis ahora que estamos en verano recuerden tomar mucha agua si hacen fotosíntesis en verano usen protector solar porque si no van a aparecer pasas de uva recuerden estar seguros cualquier cosa tienen veditos en el canal de youtube para ayudarse gracias y millones de gracias a ustedes por estar siempre de ahí del otro lado nos estamos viendo buen fin de para todos y todas chau chau